¡Hola a todos! ¿Sabes a qué hora se come en Dinamarca comparado con España? ¿Y sabes qué significa hüge? La palabra que explica por qué los daneses se consideran las personas más felices del mundo. Te lo explico en este vídeo. Está claro que en España vamos todo a contracorriente de nuestros vecinos europeos. Porque, por ejemplo, aquí desayunamos sobre las 8 o 9 de la mañana, comemos a las 2 o 3 de la tarde y luego cenamos sobre las 9 o 10 de la noche. Pues bien, en Dinamarca lo adelantan todo dos horas. Se desayuna más o menos sobre la misma hora, pero se come a las 12 de la mañana y se cena a las 6 o 7 de la tarde. Esto es una auténtica locura porque yo a esa hora estoy pensando que me irán dar. Y claro, cuando yo estuve allí cenábamos a las 6 de la tarde y bueno, eso a las 10 de la noche pues volvíamos a tener hambre y nos íbamos al McDonald's a comer una súper hamburguesa así de gigante. Era también súper raro pasar por el pueblo y ver a la gente comiendo en las terrazas a las 6 de la tarde un chuletón súper gigante. Y dices, madre mía, esto a esta hora no me cabe, vamos, ni de lejos. Y algo que me parece súper curioso es que, por ejemplo, en Colombia también se come con el mismo horario que se lleva en Dinamarca. Aunque bueno, allí se desayuna sobre las 5 o 6 de la mañana. Vale, y lo segundo de lo que os quería hablar es del término chulge, que literalmente significa comodidad, pero que es una palabra que expresa muchísimas cosas más y va mucho más allá. Para los daneses significa hallar la felicidad en las pequeñas cosas que se hacen, como por ejemplo leer un libro al lado de la chimenea, comer comida casera o dar un paseo por el parque. Aunque a esta forma de ver la vida se les une, que tienen un buen sistema educativo, sanitario, tienen los niveles de corrupción más bajos del mundo y pues quieras o no, eso influye en la felicidad de sus ciudadanos. Porque por ejemplo, en países donde esto no ocurre, es bastante difícil ver la felicidad en las pequeñas cosas, porque piensan más en sobrevivir que en otra cosa. Y yo lo que trato de decir con esto es que vivimos en un país súper desarrollado, con muchas oportunidades y con muchísimas cosas también similares a Dinamarca. Obviamente hay que mejorar en muchas cosas, pero yo la verdad que estoy súper agradecida de vivir aquí. Porque bueno, yo he visto las dos caras de la moneda, vivir en un país desarrollado como es España y nacer en un país en desarrollo como Colombia, que son caras, son mundos totalmente diferentes y que solamente espero que todos los países del mundo consigamos tener la misma calidad de vida que tienen en Dinamarca. Porque para mí es la verdad un país modelo y al que todos los países ojalá algún día logren alcanzar. Y bueno, esto ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado. Dale a me gusta y escribe tus opiniones en los comentarios y compártelo mucho con tus amigos. ¡Hasta luego!